Y ahora sí, nos vamos al aeropuerto del Dorado a tomar el avión. ¡Dale, vamos! No te olvides el termo, ¡vamos! ¡Dale, vamos! ¡Sí! Llegamos a Venezuela, Caracas. Aquí en Caracas son las 20.42, hace 22 grados y el cielo está parcialmente nublado. En Roma son las 2 y 12 del jueves 26, hace 12 grados y el cielo está nublado. Y las noticias de Venezuela. Felipe González defenderá a líderes presos en Caracas. El expresidente español, el socialista Felipe González, aceptó hacerse cargo de la defensa de dos principales presos políticos del régimen chavista, a petición de sus familias. El líder opositor, Leopoldo López, encarcelado desde hace más de un año, y el alcalde de Caracas, Antonio Leresma, detenido el pasado 20 de febrero por los agentes del servicio de inteligencia. Y vamos con el análisis de Venezuela. Reaccionar ante la tragedia venezolana. Hasta hace poco la crisis venezolana solo sufría efectos dentro del propio país, salvo una que otra expropiación de empresas extranjeras sin la adecuada compensación y una que otra injerencia menor en las contiendas electorales de las naciones vecinas. Los estragos de 15 años de mala gestión de las instituciones del Estado, el despilfarro, la corrupción, la deriva autoritaria y las violaciones recientes de los derechos humanos, únicamente habían dañado a Venezuela. Ahora ya no. Ahora ya no porque la decisión del presidente Barack Obama de calificar a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional recrudece el enfrentamiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y el de Estados Unidos. Los motivos de la decisión norteamericana permanecen en el misterio. Pero por lo que se puede entrever, Obama busca obligar a definirse a países como Brasil, México, Chile, Colombia, que han mantenido siempre un desconcertante y cómplice silencio ante los atropellos y las recurrentes violaciones del gobierno venezolano. Y sobre todo, trata de meter una cuña entre Venezuela y Cuba. Ahora que Cuba está interesada más que nunca en acelerar las negociaciones con Washington. Esto ocurre porque La Habana comprende perfectamente que aunque se había apoyado por mucho tiempo en el país sudamericano, ya no es posible ni conveniente hacerlo, porque la situación en Venezuela está precipitando. Y como no quiere absolutamente precipitar con ella, busca otros puntos de referencia. Maduro ataca a Felipe González, lo llama lobista. Como el expresidente español participará en la defensa de dos de los principales presos políticos venezolanos, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, lo calificó de lobista, que se había incorporado al eje Madrid-Bogotá, que conspira contra la revolución bolivariana. Y agregó, no nos olvidemos que a Felipe González Chávez lo había echado de Miraflores, es decir, del palacio que es la sede de la presidencia de la República en Venezuela. Pero tampoco es necesario no olvidarse que cuando en Chile gobernaba el dictador Pinochet, en 1977, Felipe González fue a Chile para interceder por dos presos políticos. Y al cabo de varios meses, la dictadura chilena los liberó a estos dos defendidos por González. A este punto cabe preguntarse, ¿negará Maduro lo que permitió Pinochet? Y te recordamos que para escucharnos en diferido en podcast debes escribir dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecerán todos nuestros programas o pedir la amistad a nuestra página Facebook. Entonces, ya sabés, o Dialogando con Latinoamérica Spreaker o la amistad a nuestra página Facebook de Dialogando con Latinoamérica. Y ahora la música de protesta del Venezuela y escuchamos a Mestiza y Neblina. Y el tema Venezuela está candela. ¡Vamos! ¡Vamos! Es necesario saber, seas hombre o mujer, que mucho de lo que vivimos viene desde el ayer. Es necesario romper con todas esas maldiciones que nos atan sin querer. Este mundo nos comprometió antes de nacer con un pacto antiguo que realizó algún individuo por poder. Hermanos, quiero decir con esto que en todo país donde su fundador realiza un pacto con un dios pagano, vivirán muriendo por salvarnos en un mundo de fornicación, abortos y matarnos. ¿Será que pensamos los seres humanos? Si así seguimos, no seremos gobernados por los Estados Unidos, sino por los reptilianos. Señor presidente, dígame qué se siente, que mi país se ha vuelto el más peligroso del continente. Se supone que en tu casa te sobra el agua caliente, muchos no tienen ni casa y viven abajo de un puente. Bájate la presidencia, por favor, dame la mano. Camina por las calles, normal como un ciudadano. Ve lo que pasamos, porque estamos como estamos. Mi protesta no es por mí, es por el futuro de mi chamo. Veo calles destruidas, muertos por balas perdidas. ¿Qué pasó con Venezuela que usted manda y no la cuida? Nunca hay escasez de alcohol, hay escasez de comida. Dime, ¿qué pasó con mi patria querida? No creo en la televisión, cierran los canales donde dan la poca información. No seas tú tan huevón porque no cierras donde sale. Mostrando su parte desnuda, adiós a canales. Para mí no hay diferencia entre las clases sociales, ya que aunque tengas más reales, aquí todos somos iguales. Para ser mi presidente, vale, no estás preparado. ¿Cómo se nota que nadie de tu familia han matado? ¿Por qué nos matan cubanos disfrazados de soldados? Ya todos saben que tú eres títeres de Dios dado. Ahora nadie está de acuerdo con la inflación del dólar. ¿Cómo en un país tan rico para comprarse hace cola? Si hablas bien del gobierno, en todos lados suenan tus rolas. Si hablas la verdad no suena y tienes que pagar payola. No jodas, no jodas, que se jodan, digo lo que me incomoda. Ustedes con todos sus lujos mientras Venezuela llora. No jodas, digo lo que me incomoda. Ustedes con todos sus lujos mientras Venezuela llora. Ni capitalismo, ni socialismo, quiero un presidente que no sea más de lo mismo. Siempre respetaré todos los partidos políticos, más más quienes quieren dejar mi país en ridículo. Puño arriba por todos los que han caído, los que en las protestas han sobrevivido. Tú no sabes en el pego en el que estás metido. No quiero un país como Cuba, mucho menos gobernado por los Estados Unidos. Venezuela es la candela, donde todo el mundo con cierro se apara. Venezuela es la candela, corre que el hombre no tiene la palabra. Corre que el hombre no tiene la palabra. Niños pequeños que se conocen en todos los lugares. Vares burdeles pero no han ido a centros comerciales. Ya con 15 años son malandro, no hay quien los compare. Viche en mano, martillo, patra y que cuanta y que dispare. Son menores que se han unido a la vida del AMPA. Y han parado muertos porque no saben lo que le espera. Ya con 12 años se revelan y flomotes zampas que pican, son sangre fría y te meten en la nevera. La política te dice que no está pasando nada y en todos los canales casi siempre hablan del socialismo. Pretenden ocultar todo con mentiras disfrazadas. Mientras que afuera morimos a plomo entre nosotros mismos. Ya se tratan de pegar como te ven, fin, tigres y frina. Tienen psicoterror, mientras los nervios te dominan. Ya tienen el hierro encima, le das todo, te asesinas. Sepan ganadores si el billete es para la cocaína. Imagina tú lo grave que es el Estado. Cada día son más muertos, lo dicen los resultados. A lo que hemos llegado, han provocado la guerra. Hasta los guardias nacionales atientan con su propia tierra. Hacen campañas para jodernos, solo la mente nos tapan. Estamos en un infierno, ni el mismo Dios nos rescata. Quieren vendarnos los ojos con idiología insensata. Pero todos saben que el gobierno es quien roba la plata. No hay motivo pa' que le echen plomo a todos los protestantes. Camellia fue el que dio la orden de ataque, fue minante. Gracias a usted gobernante, que no es si muere estudiante. Pero somos mayoría y por eso vamos pa'lanta. Y lo que está pasando, eso no lo ves tú. La juventud es la que está corriendo el riesgo entre toda esta multitud. Porque tú estás bien, eres el gobernante ahora. Bebiendo en vasos de oro y el pueblo en la cantimplora. Venezuela se desata, políticos se desapan. La corrupción se destaca, siguen regalando plata. Los pacos con su matraque, la AMPA cortando la ACA. Podata, estamos gobernados por las razas. Venezuela está candela, donde todo el mundo con hierro se ampara. Venezuela está candela, corre que nombre no tienen las balas. Venezuela está candela, donde todo el mundo con hierro se ampara. Venezuela está candela, corre que nombre no tienen las balas. Corre que nombre no tienen las balas. Corre que no, corre que el nombre no tiene en la sala Corre que el nombre no tiene en la sala Los policías no respetan los valores Y en la política casi todos son ladrones Van a afrontar la verdad, atacan con lejones Y le roban al pueblo la comida que ellos se comen No lloremos por un país que lucha Luchemos por un país que llora Venezuela En Dialogando con Latinoamérica en RadioRomaFutura.it Era la música de protesta del Venezuela Y era mestiza y neblina Y Venezuela está candela Y ahora sí, al aeropuerto de Maiketía A tomar el avión La noche más Me voy afuera y está todo tan mal Que yo me voy a buscar La gente pronto parece olvidar Lo que pasó algunos años atrás No me voy a buscar No me voy a buscar No voy a buscar No bailar Nadie, nadie Llegamos a La Habana, Cuba y aquí llueve